¡Suscríbete! No, hoy no es un día cualquiera. Hoy es una tarde de fiesta para chupulineros. Hoy el equipo oaxaqueño está en liguilla y el previo no es igual que siempre. Las armaduras están más listas que nunca para el inicio de esta batalla llamada Cuartos de Final. El vestidor se siente distinto. El ánimo está a tope. Sin embargo, con la adrenalina en lo más alto, siempre hay que estar atento a los consejos. ¿Y qué sucede cuando no conseguimos nada? Nos solestamos, nos enojamos. Hoy es un gran momento para trascender. Voy ganando, no pienso nada más que seguir ganando. Voy ganando, pienso en seguir ganando. En esta ocasión tan especial, no podía faltar el mensaje de aliento, de ánimo, de amor de la familia. Que serán lo mejor. Que mostrarán el esfuerzo, la actitud, las actitudes y las habilidades que día a día los entrenamientos muestran para poder ser parte de este equipo. Como dice su logro a los chupulineros, jugadores, les mando el mejor de mis deseos, el mejor de mis éxitos y a dar el salto del chupo. Que tengan excelente caso. Eres el mejor en cuando te amo. ¡Chapulina! En la mirada de los chupulineros, se vio esperanza, convicción, deseo y sobre todo, las ganas de trascender. Se asoma la mirada del novato que presiente un posible debut. Y antes de escuchar al técnico Horacio Macedo, un aplauso, sí, un aplauso para ustedes mismos chapulineros, porque todos somos chapos. Para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Pues bueno, ¿qué les gustó? La verdad, sí, fue muy emotivo ver a la mayoría de las familias apoyando a todo el equipo. Unos llegaron hasta las lágrimas, Tocayo. Sí, sí, varios, pues les llegó el mensaje que tenían sus familiares y fue algo especial porque no esperábamos nada de eso. Fíjate que entre tantas cosas, como lo comentábamos, algo tenía que surgir ahora que los chapos por fin consiguieron el boleto a la liguilla, que durante varias temporadas lo fueron buscando, buscando y ahora que se les da, pues la verdad, todo esto redondea una tarde mágica en el estado del tecnológico. No nada más fueron los cinco goles, no nada más fueron los festejos. Estuvo la gente metida con sus chapos, estuvieron ustedes, pues ahora sí que en comunión con su familia. Y como dicen ustedes también que son una familia allá dentro del terreno de juego, pues la verdad se vieron en armonía. La verdad es que el partido, yo no me lo esperaba así, lo habíamos comentado con directivos, con ustedes, los jugadores. Y fue algo sorprendente. Yo lo que le comentaba, por ejemplo, a David Arteaga, es de aquí para adelante, o con Manzanares, que estuvimos platicando. Digo, ya lo hicieron, lo difícil era llegar a la liguilla, ahora que ya están ahí, hay que dar el extra, nada más el pasito adelante. Creo que chapos tiene, como para llegar muy lejos en esta serie B, es cuestión de que ustedes también se la crean. Sí, desde lo que comentaba al principio, que el grupo siempre ha estado unido, porque independientemente de quienes jueguen o quienes salen a gradas o a banca, el equipo siempre se apoya unos a otros, o sea, no hay envidia, siempre hay de que si tú juegas en mi posición, yo te apoyo a ser mejor. Y eso es lo que nos ha ayudado, que todo el que está atrás o el que está adelante, o sea, no afloja a nadie, todos estamos en la misma sintonía. Y eso es muy bueno para el equipo, porque demostramos que estamos unidos y nos ayuda a ser mejores en la cancha. Y pues sí, la verdad, sí tuvimos, a pesar del resultado que es abultado, nos dimos cuenta que tuvimos varios errores y estamos corrigiendo todo eso, pero hemos intentado también dar un buen espectáculo, tocando bien la bola, haciendo buenas jugadas, y eso es lo que hemos ido aprendiendo en esta temporada. Sí, es que tal vez siempre hay cosas que mejoran, ¿no? Como siempre se pregunta al director técnico y dice, no, pues es que todavía hay muchos defectos, hay que conseguir que esto sea cada vez mejor, pero creo que siempre es bueno tratar de mejorar, pero con este tipo de marcadores, ¿no? Porque no es lo mismo caer 2-0 en casa e ir a buscar la remontada de visitante, que ganar 5-0 e ir con toda tranquilidad también a seguir manteniendo la ventaja, ¿no? Porque también otra de las cosas, no es lo mismo llegar a semifinales habiendo perdido la vuelta que habiendo conseguido un buen resultado de visita. Sí, también eso es lo que vamos a ir a buscar, hacer un buen papel allá en Puerto Morelos y traernos también un buen resultado porque nos sirve. Y creo que el equipo juega muy bien de visitante, solo empatamos un partido creo y de ahí en fuera todos, la mayoría fueron ganados y casi todos también fueron de 4 puntos. Que fue muy importante para estar en una buena posición, al último Yalmacán nos empató y nos ganó por diferencia de goles, pero sabíamos de qué estábamos hechos porque en todos los partidos habíamos demostrado que fuimos mejores que los demás equipos, solo que nos faltó un poco de contundencia, más confianza adelante y fue lo que demostramos el partido pasado. Ahí está, vamos rápidamente a ver los resultados de estos cuartos de final de ida, el ya tan mencionado y tan orgullosos que nos sentimos de ese 5-0 de Chapulineros a Yalmacán. Ahora, Ciervos, Ciervos, saca un buen empate a cero contra Leones Negros porque ahora va de visita y con un gol le puede complicar mucho las cosas. A los zapatíos, este, importante que los de arriba pierdan para que Chapulineros puedan cerrar en la tabla y cerrar en casa una posible semifinal. Creo que de los ocho equipos que están en cuarta de final, el que mejor se vio fue Chapulineros, Pablo, el más contundente, el que con más personalidad y aparte le gana a uno de los favoritos porque al campeón nunca se le puede descartar. Sí, no, es lo que platicábamos y la verdad es que cerró también muy bien la temporada Yalmacán, lo que comenta Edson, termina por irse arriba de ustedes en la tabla, pues por la diferencia de goles, pero equipos como, por ejemplo, el Internacional de San Miguel de Allende, termina por sacar una victoria, yo creo, casi ideal contra Orizaba, por ejemplo, que también creo que en la temporada no perdió Orizaba, ¿no? No, ningún partido. Y son esos partidos que te terminan por meter en una liguilla y a lo mejor ser el caballo negro, como se le dice, entonces Chapus tiene que estar concentrado en que ya vienen cosas importantes para ellos, ya Yalmacán a lo mejor es trabajar este partido y enfocarse en lo que viene para Chapulineros de Oaxaca, Celaya gana dos goles a uno a un Mineros de Zacatecas, que fue también de lo mejor en la campaña del otro grupo, pero que también igual ese resultado a lo mejor muchos no lo esperaban, ¿no? Sí, en el segundo lugar, en el bajo de Orizaba, que también pierde ante Celaya, que en algún momento dado antes del partido contra Ocelotes, era el rival que le hubiera tocado a Chapulineros. A Chapulineros, ahí están los resultados, repito, el que mejor se ve es Chapulineros, pero falta, faltan 90 minutos, sí hay, digamos, ese colchón de goles, pero no se me confía en mis chavos, vamos con todo. Lo que nos referíamos es, ya pasó ese 5-0, ya esa goleada Yalmacán, ya olvidarla, porque ahora tiene que volver a ir a ganar como si fueran, como lo dicen, ¿no? El 0-0 empieza otra vez otro partido y volver a buscar la victoria ahora en la vuelta. Así es. Antes de irnos a un corte más, saludos a Luis Gachús, que nos está viendo, José Abel Aragón de la Rosa, a Antonio Estrada, dice, no hubiera penal y si hubiera sido, era a favor de la lluvia, bueno, pues eso no lo dice, debe ser ese tema, amigo. Bueno, Marcos Matos dice, saludos, Omar García, alias Frankie la Tortuga. Ah, bueno, ya están aquí desfilando. Y a Antonio Estrada, saludos al buen Héctor. Vamos, ahí está Antonio Estrada, vamos a analizar bien ese penalty, pero para mí sí era. Vámonos a un corte y ya regresamos para seguir con este jueves de chapulineros y fibrillos dorados que nos tienen muy, pero muy contentos.